Música Hey, hey, hey Que tal gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo tutorial para Meter los Los archivos de Osea, lo que son Las retexturas del Armas y cosas del Counter-Straiser C Que ya no es tan fácil como antes Ahora tenéis que Intentar buscarlo Yo he estado buscando y no he visto Es por eso Que yo he estado buscando La carpeta y he descubierto como Poner las texturas Y yo os traigo este tutorial de Steam El que tengo, aquí lo tenéis He comprado Steam Y pues bueno, para empezar tenemos que Irnos a dos sitios Uno está en internet Game Banana Donde tendremos todas las skins Quien no sepa ir dejar en la descripción El link directamente donde te lleva Las skins de Counter-Straiser C Y pues aquí tenemos todo Aquí a la derecha están las cosas Cuchillos, manos Personajes, granadas Armas, de todo Y pues yo por ejemplo Me he descargado esta que es Double Add Double Add Y pues aceptáis Ya está, yo no, porque ya lo tengo descargado Lo tengo aquí Aquí Sí Vale, pues vamos a empezar Cuando tengáis descargado las armas Os tenéis que ir a esta carpeta Bueno, a esta exactamente Vale, esto no lo vais a obtener Esto invisible Para quien no sepa ir Pues yo Es una forma sencilla de hacerlo Vais a vuestro Steam Clic derecho Propiedades Archivos locales Y buscar archivos locales Y os sale directamente la carpeta Dentro de la carpeta os vais a CS Strike Custom Y ahora, esto es importante Tenéis que crear esta carpeta Esta Mi Custom con barra baja y todo Dentro de ella Tenéis que crear estas dos Iguales Eh, la de Zones La verdad es que a mi me la ha creado sola Yo no, no la he creado Yo, recomiendo no crearlo Y cuando habéis iniciado ya Pues os salís Osea, jugáis un poquito Y cuando vayáis a salir Pues miráis esto y seguramente tendréis la Tendréis la Zones Se me acaba de cambiar esto así por todas las caras, ¿sabes? Y pues Eh Por ejemplo, los archivos vpk van Solos aquí, osea, no hay que crear ninguna carpeta Ni nada Y pues Simplemente Nos vamos a Aquí arriba, ¿vale? Vamos a Lo que nos hemos descargado La abrimos Abrimos Vale Esto supongo que Esto Esto de aquí, ¿vale? Esto No va aquí Como iba antes Ahora va Aquí Ahí Ahí Si Y pues Ya está Osea, yo Ya lo tengo instalado Ya lo tendré instalado Simplemente hacer eso Y pues ahora vamos a procesar con el gameplay Para que veáis Eh Son guantes Son exactamente estos 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 Ahí tenéis los guantes Y pues Vamos a Por el gameplay Para enseñaroslos Y pues Es bueno Que Eso Like Favoritos Y Enseguida Nos vemos Chao Chao Y pues Me hemos vuelto Gente Pues A lo que decían Voy a venirme a un deathmatch Para probar Que funciona Los guantes Y todo Ya que tengo otras skins puestas Y pues Según tal leyenda De que me carga Cortar a mi voz Ya que ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dominating! ¡Unstoppable! ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Handtrip! ¡Perfect! ¡Dominating! ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Dominating! ¡Dominating! ¡Perfect! ¡Resultado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Perfect Head trick Rush beat Rampage 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 Head trick Rampage 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 Dremissance Leader Keith Is Gentlemen Challenge Great Rampage 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 Equipo, informad.